¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, pues estamos haciendo un recorrido en lo que es el altiplano poblano y desde luego no nos quedamos con las ganas de estar aquí desde el municipio de Acatzingo, un municipio que se encuentra relativamente cerca de la ciudad capital, aproximadamente a una hora. Pañi, nos vamos a hacer unas tomas con el dron y desde luego del parque y de su palacio de gobierno. Buenas tardes, somos Reporte 27, información al momento. Y esto va para toda mi gente de Acatzingo, Puebla. ¡Sí, señor! Amigos, los invito a que visiten Acatzingo, un pueblo maravilloso, un lugar muy colonial. Es muy conocido en América Latina, por su hermosa arquitectura y su feria patronal. Acatzingo lo recibe con los brazos abiertos, disfruta de sus eventos y su gente calidad. Acatzingo está de fiesta y les abre las puertas, que vengan a disfrutar de su gran recorrido. De alfombras y coloridos y cascadas de colores, la música de mariachi, adorando a nuestra madre, la virgen de los dolores, hermosa como las flores, a la que con gran orgullo, todo el pueblo unido, veneramos aquí. Conozcan sus tradiciones y admiremos su cerrito, que a la entrada de Acatzingo, que a la entrada de Acatzingo, lo puedes contemplar. Vengan a conocer, el más grande de los portales, de las ciudades coloniales, y su bello atardecer. Admiremos su ex convento y su pila bautismal, la fuente de los dolores, de la época virreinal. Acatzingo está de fiesta y les abre las puertas, que vengan a disfrutar de su gran recorrido. De alfombras y coloridos y cascadas de colores, la música de mariachi, adorando a nuestra madre, la virgen de los dolores, hermosa como las flores, a la que con gran orgullo, todo el pueblo unido, veneramos aquí.